que no las esté pasando bien, involucrense de esas segundas que no se van a arrepentir. Y para terminar, no quiero ser legislativo, pero creo que es muy importante que se lo vuelva a decir. Valoren lo que tienen, no subestimen nada, aprovechen las oportunidades que le da la vida antes de que se hagan. Muchas gracias y espero que lo hagas a los diputados.